Hace como 10 minutos que estamos hablando, pero te siento un poco raro. ¿Está todo bien, papá? Vamos, cuéntame. No, nada. Solo quiero conversarlo contigo en persona. Y por favor, dile a Fernanda que también venga. ¿A la monga? Ahora sí me preocupaste. ¿Está todo bien? ¿Pasa algo? ¿Estás enfermo? ¿Te detectaron algo? Claro, te dije que te chequearas a tiempo, pero tú nunca me haces caso. ¿Ahora cómo estarás? ¿Cuánto tiempo te han dado? No tengo nada, Nicolás. No estoy enfermo. Es solo que quiero conversar un asunto familiar con mis hijos. Eso es todo. Ya, perfecto. ¿Dónde te encuentro? ¿Ya? ¿Sí? No conozco, pero no importa. Ahí estaré. Joel. Joel. ¡Ricolás! ¿Para qué me llamarás? Piyin, pillin, 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 pillin. Oye, por favor, necesito que me reemplaces. Tengo que salir. ¿Te reemplace? ¿En qué quieres que te reemplace? En la lavandería. Mira, ya lavé casi toda la ropa. Me faltan un par de cosas de Don Gilberto, de tu tía Tere. De Doña Nelly. ¡Ricolás! ¡Lavando la ropa morirás! ¡Sasta, hasta! Oye, pues, por favor. Mira, mañana o pasado, cuando te toques la lavandería a ti, yo la hago. Es que necesito salir a hablar con mi papá. Quiere decirme al burge... ¿De quién te estás viendo? ¿Quién te mandó a lavar la ropa? Doña Nelly. Ya, 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 ya. Escúchame. Doña Nelly me dijo que... Caramba, Doña Nelly me dijo que en esta casa todos ayudan y que se turnan para lavar la ropa. Mi abuela te agarró de cholito. ¿Me agarró de qué? Nicolás, olvídate de eso, compadre. Acá solamente trabajan las mujeres. ¿Qué cosa han dicho? Acá no trabajan las... Mamá. Bueno, algún día eso tiene que cambiar, ¿no? No, mamá, así estamos bien. No, 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 no. Anda nomás, Nicolás, que Joel se va a encargar de la lavandería. Gracias, señora Charo. En veras, estoy apuradísimo. Pero, mamá... Pero nada. Sin Nicolás puedes tú también. No quiero criar hijos ociosos. Me vamos, Joel. Ese es ricolazo, ¿eh? Como deja mal al barrio. Nicolás, ¿sabes de qué quiere hablar mi papá con nosotros? No quiso contarme nada por teléfono. Ay, no. ¿Y si le han detectado algo feo? Yo le dije que se chequeara hace tiempo. ¿Cuánto tiempo le han dado? No, no, no. No está enfermo, monga. Ay. No quiere hablar con nosotros. No sé de qué. Ay, pero tampoco te molestes, ¿ah? Está muy malcriado últimamente, Nicolás. Será la influencia de tu nueva familia. Estoy muy bien ahí. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal la vida de los pobres, ah? ¿Es cierto que duermen en hamacas? Nicolás, no se te habrán pegado los piojos, ¿no? ¡Ey, ey, ey! ¡Suelta, suelta, suéltame! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa! No te hagas ya que cuando estabas con Joel parabas metida en esa casa todo el día. ¡Aj! No me hagas recordar, Nicolás. Felizmente ya todo terminó. Joel no volverá a molestarme nunca más. Habrá abierto los ojos. La sigue es otra, déjame decirte. ¿Cuál otra? ¿La chica con la que está saliendo Joel? ¿Qué? ¿Joel está saliendo con alguien? ¡Vaya! Tú vives ahí y yo estoy más enterada que tú. Estarás pendiente de la vida de tu ex, seguro. Ya te fregaste, Nicolás. Nunca más te cuento nada. Joel está con Flaky y no me ha dicho nada. Así no es. No, no, no. Ahora hay que cantar para que me sea más amena. Está lavadita. A ver. Quitémonos la ropa. Recórreme despacio. Justo ahora. ¿Aló? ¿Aló, Joel? Joel. Oye, ¿cómo es eso que no me has contado? ¿Qué cosa no te he contado? Tomo, tomo, tomo. Monga, cógeme el teléfono. Ah, no molestes, Nicolás. No quiero. ¿Qué pues? Bueno, está bien. Solo para que no te pare la policía. Ah, bien que te mueres de ganas de saber. Ah, Ricolás, habla, pues. ¿Qué cosa no te he contado? ¿Qué estás con Flaka? ¿Qué? Oye, cuenta pues. ¿Cuál fue? ¿Ah? ¿La del jueves? ¿Ah? ¿La chata esa, la que te estaba floreando? ¿O con la que bailaste después, que no pasaba mucho, pero bailaba bien? ¿O la grandota, esa zapatona? Pero en verdad, la zapatona no pasaba nada. ¿Cuál era? Ay, 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 ay. ¿Qué estás haciendo? Ya me aburriste, Nicolás. No tengo por qué escuchar sus aventuras. Mira cómo te has puesto. No me pongo de ninguna forma. A mí no me interesa la vida de Joel, tampoco me interesa tu vida. Ni mucho menos ahora que te has chavaganizado. Ya, ya. Además, la chica con la que está saliendo Joel, es una muelona horrible, con nariz de loro y aspiraciones de cantante. Una que trabajaba con él. ¿Joy está saliendo con Andrea? Y ya. ¡Ja, ya, ya, ya! Ay, 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 a